En el vídeo de hoy aprenderás a crear textos con el efecto de escritura. En tan solo unos minutos vas a saber cómo crear esta animación para tus vídeos y totalmente gratis. Empezamos. Una vez dentro de DaVinci Resolve, tenemos que situar el cabezal encima del clip en el que queremos agregar el texto y seguidamente ir al módulo de Fusion. Seleccionamos el nodo MediaIn 1 y a continuación agregamos un texto. Para agregar un texto debemos hacer clic en el icono de Texto Plus. Al hacer clic se creará un nodo de texto y el nodo Merge 1 para unir ambos nodos. Perfecto, ahora que ya tenemos un nodo de texto vamos a crear y personalizar nuestro texto. Vamos al menú de Inspector y dentro de la configuración de efecto de texto escribimos el texto que queramos. Yo por ejemplo voy a escribir Música. Recomiendo elegir una tipografía que quede bien con el efecto de escritura. En mi caso voy a utilizar una tipografía que he descargado de internet llamada Greylight. Aumentamos el tamaño del título a nuestro gusto. Así estaría bien. En la pestaña de Distribución podemos modificar el eje X e Y para colocar el texto donde queramos. Modifico el eje Y, voy a poner el título justo aquí arriba. Perfecto, por último en la pestaña de texto recomiendo separar un poco las letras con la opción de rastreo. Solo un poco, esto nos facilitará las cosas cuando hagamos el efecto de escritura. Vale, ya tengo el texto tal como quería. Vamos a empezar a crear el efecto de escritura. Ahora, seleccionamos el nodo Text 1 y nos dirigimos al menú de efectos, ubicado en la parte superior izquierda. Abrimos el menú y buscamos el efecto de pintura para trazados. Hacemos doble clic encima de él para que nos lo conecte directamente al nodo de Text 1. Como puedes ver, nos ha conectado el nodo Mask Paint con el nodo de texto. Genial, este paso es muy importante. Debemos seleccionar el nodo del efecto Mask Paint y hacer clic en este icono de aquí arriba, con forma de pincel. No te olvides de seleccionar este icono, ya que si no, no podrás hacer el efecto de escritura. Nuestro texto ha desaparecido. Para poder ver el texto, tenemos que ir a la pestaña de Mask y activar la casilla de Invertir. Ahora ya podremos ver otra vez el texto. A continuación, hacemos clic en la pestaña de Controles. Aquí ajustaremos las características del pincel con el que vamos a hacer el efecto de escritura. Desplegamos la opción de Controles de pincel. Debemos modificar el tamaño y suavidad del pincel. Si situamos el cursor encima del visor, vemos que nos aparece un círculo verde. Este círculo verde indica el tamaño del pincel. Actualmente es demasiado pequeño. Tiene que ser del mismo o mayor tamaño que el trazo de las letras. Debe cubrirlo todo. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Vale, ahora está mejor. Pero por si acaso, voy a aumentarlo un poco más. Para que pueda cubrir todo el trazo de la letra. Es aconsejable bajar la opción de Softness. Ya que 1.0 es muchísimo. Aunque yo te recomiendo dejarlo con un valor de 0.1. En este caso, yo he bajado a 0.0. Pero mejor, pon 0.1. A continuación, abrimos el menú de Controles de trazo. Aquí vamos a modificar el ajuste de animación del trazo. Desplegamos las opciones y elegimos el modo desde el inicio. Perfecto. Ya tenemos todo preparado para hacer el efecto de escritura. Vamos a ello. Es muy fácil. Situamos el cursor del ratón encima del visor. Es aconsejable hacer zoom en el visor y ajustar el texto. Esto nos ayudará a seguir el trazo de las letras. Puedes hacer zoom pulsando la tecla Control y moviendo la rueda del ratón. Genial. Una vez hayamos colocado bien el texto en el visor, nos situamos en la primera letra de todas. Haz clic izquierdo. Mantenemos pulsado. No hay que soltar en ningún momento el ratón, hasta acabar la última letra. Ahora, simplemente hay que seguir el trazo de las letras como si estuvieras escribiendo a mano. No tengas prisa. Tómate el tiempo que necesites. Más adelante, ajustaremos el tiempo de duración de la animación. Así que no hay problema. Tómate tu tiempo. Muy bien. Una vez hayamos terminado, vemos que han aparecido un montón de fotogramas clave. Todas estas líneas verticales son los fotogramas clave con los movimientos de la animación de escritura. Si reproduzco el vídeo, vemos que la letra está desapareciendo. Nosotros queremos lo contrario. Queremos que las letras vayan apareciendo. Para que aparezcan las letras, debemos desactivar la casilla de Invertir, que hemos activado anteriormente. Ahora, si reproduzco el vídeo, vemos que la letra va apareciendo. Pero llegamos al final del vídeo y no podemos ver el texto entero. Solo ha aparecido un trozo de la primera letra. No te preocupes. Como te he comentado anteriormente, tenemos que ajustar la duración de la animación para que aparezca correctamente. Para hacer esto, activamos el panel de fotogramas clave, haciendo clic aquí. Perfecto. Esto es el panel de fotogramas clave. Aquí debemos desplegar Mask Paint 1. Y también desplegamos Stroke 1. Ahora podremos ver los fotogramas clave de la animación. Estos rectángulos blancos. Pero no podemos verlos todos. Hay tantos que no caben. Para disminuir el zoom y poder verlos todos, haz clic aquí encima. Y desplaza hacia la izquierda. Vamos moviendo a la izquierda hasta que podamos ver todos los fotogramas de la animación. Un poco más. Vale. Aquí están todos los fotogramas. Ahora tenemos que seleccionarlos todos. Al seleccionarlos, aparecerán de color amarillo. Hacemos clic derecho encima y buscamos la opción de Extensión temporal. Hacemos clic. A continuación, nos situamos en el borde derecho. Hacemos clic y movemos a la izquierda. De esta manera disminuiremos la duración de la animación. Para que aparezca completa en nuestro vídeo. Nos ha quedado un trozo de animación fuera. Voy a cortarla un poco más. Perfecto. Desactivamos la Extensión temporal. Volvemos a seleccionar todos los fotogramas de la animación. Y ahora colocamos la animación donde queramos. Podemos colocarla al principio del vídeo. Por el medio. Al final. Esto ya depende de cada uno. Yo voy a ponerla al principio del vídeo. Una vez haya hecho esto, como puedes comprobar, todos los fotogramas clave de la animación aparecen al principio. Son todas estas líneas verticales de aquí. Vamos a ver el resultado final. Ahí lo tienes. Como siempre, por aquí te dejo el curso gratuito de DaVinci Resolve, donde aprenderás a hacer un montón de efectos increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo.